A ti te lo entierro hoy, agárrate Agárrate Somos locos por el caraudio Aquí está presente la élite papá Duélale a quien le duela La élite zanjar Somos locos por el caraudio La élite zanjar Con la presión que te despeluca Somos locos por el caraudio La élite zanjar Somos locos por el caraudio Verga locos, coñete los vidrios Somos locos por el caraudio La élite zanjar Viva locos por el caraudio Amar En la presión que te despeluca Y en el interior En el interior El interior El interior El interior El interior El interior Gracias.